Chole, 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 chole Por ti nabón lo más hondo Vamos a recorrer el mundo Con panco de lucia de fondo Ven y móntate en mi velero Juntemos dos vidas en una Solo tú y yo bajo el cielo Y el mar bajo la luz de la luna Ven y móntate en mi velero Juntemos dos vidas en una Solo tú y yo bajo el cielo Y el mar bajo la luz de la luna Tú eres mi gitana, mi reina, mi cielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último, ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Tú eres mi gitana, mi reina, mi cielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último y ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Tú eres mi dueña, mi vida y pa' mi no hay más Que tu mirada y tu forma de caminar Te amo más de lo que pudiera imaginar Funciono con los besos que tú me das Pues ellos son mi energía y al despertar Son mis ganas de dejar todo lo malo atrás Aunque muchas veces pienso en abandonar Pienso en un futuro juntos y se me va Pienso en ti cada segundo Por ti nada es lo más solo Vamos a recorrer el mundo Con palco de lucia de fondo Pienso en ti cada segundo Por ti nada es lo más solo Vamos a recorrer el mundo Con palco de lucia de fondo Mi gitana, mi reina, mi cielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último y ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Tú eres mi gitana, mi reina, mi cielo Si sufro y no te tengo, al minuto me muero Quiero ser el último y ser el primero Y siempre seguir siendo tu amor verdadero Ven y móntate en mi dinero, juntos en moto, vidas en una Solos y yo bajo el cielo y el mar bajo la luz de la luna Ven y móntate en mi dinero, juntos en moto, vidas en una Solos y yo bajo el cielo y el mar bajo la luz de la luna Yo le hicieron, yo le hicieron, solo tu y yo, solo tu y yo Yo le hicieron, yo le hicieron, solo tu y yo, solo tu y yo